¡Aplausos! 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 No me sigas ni me llaves, ni me beses, ni me llores, ni me quieras fumar. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin desayunar. Pálidos de pocos de un auforadio, sacudidos por las horas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no será, que no alcanza, que no puede vislumbrar. Su tarde van sabidos, el vientre que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No crees que es mejor que mi dolor que te he tirado por tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no comprendes que te disto llorando, libido de mi amor, de mi amor. Salud Salud